¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos al blog número 3. 3 ya, ¿eh? Nada, estamos en la Final Four. A ver dónde es. Estamos de momento en el Cupra Arena. Aquí están las banderas de los presidentes y aquí la de un presidente, Gerard Romero, que ha cambiado hasta de entrenador. Vamos a ver cómo le va. Yo de momento tengo aquí a un miembro de su cuerpo técnico, Lluís Cortés. Lluís, ¿tú crees que traerá suerte maestro Joao? Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. ¿El cambio de entrenador para este presidente de aquí? Yo creo que sí. Ayer con la Queen sí que trajo suerte, pero que hoy se repita la historia de ayer y Gerard y Lluís tengan un fin de semana tranquilos. Veremos. De momento, se tienen que centrar a este hombre de aquí. Adri Contreras, campeón del sprint número 1. Romero, contra el barrio. Nos vemos. ¡A la barranca! El nuevo cuerpo técnico de Gijantes. Presentaros un momento, que la gente os conoce. Bueno, pues mira, estamos aquí preparando la salida del dado por si acaso se nos da, tenerlo todo controlado. Roger, que es el que lleva más tiempo dentro del grupo y nos da buenos consejos. ¿Nervios o que esa primera victoria en segundo? El tema del brujo lo tenemos bien, lo tenemos arreglado. No, alérgoles no. Al final detallando últimos plecos ya del equipo y nada, con todo a intentar ganar que yo creo que se puede dar. Nada, amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, ¿quién tenemos en el vídeo? La estrella de la jornada de momento. De momento, de momento. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Bien, bien, muy contento por la individual, cómo hemos jugado y sobre todo por el colectivo que hemos jugado muy bien y hemos ganado el partido. Anda, gracias compañero. Gracias. A ver, a ver. A ver, gracias. 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bueno? Buenísimo, Navarrosa. Muy bueno. Un poquito, sí. Un poquito, muy bien. Agua, agua, agua. Joder. ¿Me voy a...? Agua, 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 por favor. Agua, agua, agua. Agua. Agua, agua, agua. Espera, espera, que te da agua, que te da agua. Bueno, ¿váis a ser el equipo aspirante al futuro o qué es? Aspirante no sé, pero creo que tenemos un gran equipo y lo vamos a luchar. Eres súper educado, súper amable y súper correcto. Grande, Navarrosa. Gracias. ¡Gracias! Aquí están en la salamín. Tomando un café, no podemos comer ante el partido. Aquí estás con tu hijo. ¿Te has pedido de tu? Un cafecito con leche para agarrar energía, calmar el nervio un poco, el nervio. ¿Qué le pones? ¿Azúcar blanco o moreno? De blanco. El moreno no me gusta. Yo también soy mucho de blanco y él es más de Zacarina. Zacarina, acá me conciente con Zacarina. Nada, ahora nada. Pero después del partido y si ganamos más, arrasamos con todo. Saludcita. Brindamos. Saludcita por el triunfo de hoy, esperemos. Unipo, para defender la camiseta de Cifanes, delante. El entrenador que ganó el primer esquí, Juan Aroita. ¿Te preocupa con el Amen Amen Amen? No, 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 en absoluto. Estamos centrados en el partido y todas las situaciones que dependan de los otros, vamos a tenerlas controladas. Yo no creo en supersticiones. Unipo, el Amen 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 funcionará. Ayer funcionó, esperemos que hoy también. Ante cualquier cosa o duda, Amen Amen Amen. Y si él no confía y por lo que sea hacemos la mágica, este vídeo va a empezar un poco mal. Muy bien, daros la mano, deportividad a la otra mano. Suerte. Muy bien. ¿Tienes presión por lo de Maestro Joao? No. O sea, eso no va a influir. No va a influir. Hombre, ah. Que pasen que los astros dicen que tiene que ganar. Tiene que ganar. Por recibirlo, por ordenar. Y si no Joao lo dice también. ¿Te gusta? Sección favorita, sección favorita de los árbitros. Correcto. Sí, sí. Nos tienes que sacar más. Navarro es... Mucha suerte en el partido. Ahí está el presidente vestido de corto. A chutar el penalti. ¡Vamos! 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 Chema, Chema, ¿qué es esto que llevas? ¿Un bolso de mano? Y botas a las acreditaciones guardadas. Ahora que te van a hacer un daily de estos, un poco tus funciones, aparte de estar escuchando en el pinganillo de la otra. Pues yo me encargo de organizar, de que esté todo preparado para realizar la jornada. Todos los departamentos coordinados. Y luego, cuando ya está en marcha la jornada, a Grefusa y a disfrutar. Grefusa y rescatar un poco todos los alimentos de aquí del BIF, que esté todo bueno para que la gente los disfrute. ¿Y das el visto bueno a estas jornadas también? Sí, los Lepusa están bastante buenos estos, los Gumbis. Están muy bien. Son los que más me gustan, mucho más que los Delta. Momento bocadillo. Cinco hamburguesas y seis hamburguesas. Vamos a grabar como lo prepa. Disaster fue un drama de cuyón. La madre de Adri me peló una cebolla, como yo no sabía. Cuando no miraba la cámara, dijo, hostia, por favor. Madre Teresa. Y aquí este humo que sale de aquí. A ver si me voy a quemar. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Está con bacon y queso. ¿Estaba a ser dieta? Ay, no, ya no. ¿Qué? Está arriba, Kiko. Hostia, voy a ir. ¿Qué le gusta de aquí? Y le subo algo y así. La hamburguesa. ¿La hamburguesa? Una cosa, ¿os podéis ir a una hamburguesa para Kiko Rivera? Que se la subo ahora. En la zona del palco, tenemos una hamburguesita a Kiko Rivera. ¿Qué es esto, tío? Una hamburguesa, que luego la gente habla mucho. Pues mira, que te vean ahí comiendo la hamburguesa. ¿Es light o no es light? Es light, muy light, sí. Aquí todos light. Habrá que comerse la comida. La zona VIP es muy light. ¿Te gusta? Muy buena. ¿La has hecho tú? No, no, yo no. Yo he servido aguas y cervezas. A mí solo me vale si la haces tú, Navarro Rosa. Yo no sé. A mí solo me vale si la haces tú. Mira, estaba Uri en el Disaster Chef y lo que vivió en el Disaster Chef no tiene nombre. No ha visto a dos inútiles más grandes en la cocina. Yo quedé el segundo, ¿eh? ¿A este segundo? ¿Qué te del segundo? Me quedó Paula Golub. Ah, Paula Golub. No, vale. Pero no es como lo que pasa. No se puede permitir. La tortilla estaba riquísima. Y hasta he probado la comida que hice yo en mi edición. ¿Qué hiciste? Me he tocado espaguetis de segundo, así que no lo hice muy mal. Muy bien. Papo, Navarro Rosa, ¿qué te quieres? No, 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 que aproveche. Anda. No, no, te la quieres quedar. Estamos con Marzo. Mano derecha, mano izquierda de Ibai. ¿Qué tal, Víctor? Es en la cabina, pero es que hoy no está Ibai. ¿Hoy no? Hoy Ibai está en Londres, que está dando las finales del MSI. Y hoy vengo de espectador y apoyar al equipo un poco como pueda. Contra troncos, rival duro. Bueno, es que ha subido el nivel mucho. Es que ahora puedes perder contra cualquiera, yo siempre lo digo. Me he enterado de la existencia de un grupo que se llama Cotilleo Skins League de WhatsApp, donde estáis algunos miembros, porque no hay miembras, de Cosmos. ¿Qué pasa en ese grupo? Porque tengo muchas ganas de estar algún día. Es un grupo peligroso. Hay muchos al seo en ese grupo, ¿eh? No sé cómo te has enterado de la existencia, pero hay rumores, ¿no? Se habla, se habla bastante por ese grupo. Sí, sí, sí. Y algo, algo que me parece curioso. Por ejemplo, se comenta... Muchos insights. Rumores que se ven en la zona VIP, aquí, que hay mucha tontería. Los pasillos, todo este tipo de cosas. Estos insights... Pasillos que son este, de hecho, aquí hay roces. Pues todos estos insights ahí se comentan absolutamente todos. Estamos en este 4-5, ¿eh? No sabemos cómo se va. 4-5, no. Gol doble. Ahora quien marque, en principio ganará. O sea, gol. Bueno, Marcos, un placer que te pases por aquí. Un abrazo, que vaya muy bien, tío. Aquí están. Oye, lo habéis celebrado a lo grande, ¿eh? Hombre, no me decían los locos. Alguna vez nos tenía que favorecer el gol doble. Te he visto una celebración un poco obscena. No, pero si se escucha, digo, ¿qué huevos tienes? Tío, es que parecía come en metal. Pues que me he acabado los kinders, por debajo. No, no, no. Estábamos ahí en el VIP. Se escucha bien, ¿eh? ¿Qué huevos tienes? Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Qué huevos tienes! No soy yo, no soy yo. No, ya veréis. Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha pasado aquí? Pues soy con un juego sonfadado y le ha pegado una hostia. Esto es sencillo, no, hostia. Esto vale, vale, vale. Esto es un caballero, ¿sabes? Martí, celebración. Hostia, hemos sufrido, tío, lo de hoy. No, de verdad, a mí me va a dar algo cualquier día, tío. Los goles doble, yo cuando estemos ganando por uno o así, me voy a ir, tío. No lo puedo, es que no puedo, tío. Me he acabado un papado. No, este he hecho mierda. Estábamos ahí celebrando, he ido al vestuario. Me lo merecía, coño, y se lo merecen estos chavales, tío. Tío, y me voy a pegar al agua en la mundial. Pico Rivera. Grande Navarroza. Muchas gracias por pasarte por aquí. A ti, hermano. Me decían, hay una persona aquí que te gustara mucho. Te gustara mucho. Te voy a ir, tío. Y cuando te he visto, digo, no puede ser. Es un placer. Te he visto en mil sitios. Sí, pero en persona nos hemos visto. No, nunca. A partir de ahora nos tenemos que saludar. Y tanto. Tenemos que saludar como Dios manda. Claro, sí. Bueno, ¿y qué te está pareciendo la Kingsley? Yo estoy encantado. Hay que adaptarse, hay que modernizarse. Y ellos lo han hecho a la perfección, tío. Y yo sé que llevas a la hora del Rayo, pero yo te he visto con un polo de gijantes. ¿Qué pasa ahí? Pues mira. Eres un poco gijante. Sí. Conozco a Gerard. Cuando él hizo su fiesta, me llamó para que fuese a actuar. Y desde ese día tenemos ahí una conexión estupenda. Pero bueno, al final ha salido lo del Rayo de Barcelona. Con Spurs me pasa exactamente lo mismo. Es un tío cojonudo, muy buena gente. Y ahora Kiko Rivera, pues es del Rayo de Barcelona. Descríbenos el himno del Rayo. Fiestero, muy villano. Pero a la misma vez tiene una letra muy sentida. A mí también me ha pasado que de niño he soñado con ser futbolista. Con policía, bombero y futbolista. O sea que lo pincharas mucho este verano. Todo el día, todo el día, en todos sitios. ¿Tú crees que hará el sorpaso y pasará por delante del himno de gijantes? El himno de gijantes es una pasada. Pero bueno, yo creo que el himno del Rayo de Barcelona va a dar mucho que hablar. Y es muy movidito y está muy, muy, muy divertido. ¿A quién de aquí te llevarías a Supervivientes? Que digas, es que daría el perfil perfecto. ¿A quién me gustaría ver su freak? ¿Hay alguno del Betis? Yo creo que no. Es muy del Sevilla. Soy del Sevilla, claro. Yo me llevaría a Casillas. Que tiene pinta de que se pica mucho. Te despido este vídeo, como piensas. Bueno, un saludo muy grande a Kiko Rivera. Os quiero mucho. Nada, Rosa. Es un placer. Nos vemos muy pronto. Rayo de Barcelona, ganadores de la Kings League. A disfrutar del himno. Adiós, amigos.